Te voy a matar Si lo mataron voy a encontrar el responsable Voy a ser sincero Fui al departamento de Adyona porque sabía que estabas ahí ¿Cómo? Es que estoy investigando a todas las personas que se acercan a Adyona ¿Vos me estás vigilando? Es mi trabajo Hay un millón de dólares que está suelto por ahí y todo el mundo lo anda buscando Se transformó en una persona violenta Mi vida era un infierno ¿Qué es lo que se acercan a Adyona? Claro una cosa, no soy de esos tipos que te invitan a un restaurante japonés y después se publicitan diciendo que les gusta caminar bajo la lluvia La vida es tango, princesa Pero en Madrid me dicen el vasco En el país de los vascos sudaca Y acá me llaman Sabina Tenés razón Menos nacionalismo y más psicoanálisis Tenés razón Tenés razón Voy a ser Gracias por ver el video.